Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a preparar un agua floral de mi libro Naturalmente Atractivos, en la que vamos a utilizar hidrolato de rosas y aceite esencial de rosas. Los hidrolatos se obtienen durante el proceso de destilación de los aceites esenciales y están compuestos por el agua residual que se forma por condensación del vapor que atraviesa la materia vegetal destilada. El aceite esencial de rosas es muy aromático, es un poco caro y podéis sustituir por cualquier otro aceite esencial que os guste, que tenga un aroma que os resulte agradable. Por ejemplo, de lavanda es un comodín del que ya hemos hablado en otros vídeos. Esta agua floral la podéis llevar en el bolso, tener en la oficina, en casa, utilizarla en cualquier momento que tengáis calor para refrescaros o simplemente utilizarla como tónico por la mañana, por la noche o cuando lo necesitéis. ¿Por qué es importante preparar nuestras propias aguas florales? Pues porque las comerciales, las sintéticas, pueden contener más de 3.000 productos químicos, algunos de los cuales son disruptores de endocrinos, pueden provocar alergias, ser potencialmente cancerígenos y no nos interesa para nada poner este tipo de productos en nuestra piel. Pues bien, vamos a prepararlo, ya veréis que es muy sencillo y en la descripción, como siempre, encontraréis una explicación un poquito más detallada de los ingredientes utilizados. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.